...mayor, una señora ya mayor, ¿dónde me dijo que le abriera? Allí, ahí era, nomás quité la tapadera, ahí le toma la foto. Y a ella, pues, le toma una foto, pero no es lo que usted quiere. Por eso, como buen técnico, tome toda esta información antes que vaya a conseguir partes. Nomás con una sola foto, solamente fotografía. Por eso, le va a ayudar a usted, para que cuando vaya a conseguir partes, está el número de modelo y el número de serie. El de las partes, eso es lo que le necesita para que le pueda conseguir cualquier reemplazo, cualquier reempuesto. Así que, no le ande llamando al cliente, que le tome la foto. Hágalo usted, antes de que se vaya a las partes. H-U-F-6-0-D-1-4. Esto puede ser grabado en el clipboard. Así, simplemente recordar el modelo número aquí, en el clipboard, y dice que es un 60-D-14. En este momento, necesitamos verificar la velocidad de blower que está conectada en el blower. Ahora, en este caso, aquí, el negro es la velocidad que está conectada, y esto es la velocidad de alta. El blower y el rojo simplemente están instalados en M1 y M2 y no están siendo utilizados actualmente. Pero esto es necesario, porque todas las reemplazaciones serán basadas por velocidad en el gráfico de la performance de la blower. Ok, ahí nos lo dijo, no lo dijo, pero dejele digo yo. El cable negro es de alta velocidad para cooling. Apúntele allí. El cable negro es de alta velocidad para cooling. Para el frío, para cuando está trabajando en frío, que está en summer, tiene que ser, este tiene que estar conectado en el high speed. Dependiendo. Y luego el otro, este otro rojo que está acá arriba, este es para heating, para calentón, a calefacción. Y este es para la alta velocidad del heating. El otro simplemente es movible, se puede mover a baja velocidad. Quiere decir, si este le corresponde a la baja velocidad, pues yo lo desconecto de aquí y yo le pongo este acá para ponerlo en baja velocidad o media velocidad. Digo, dependiendo del diseño y todo ese rollo, y que no me está dando el static pressure y todo ese pedo, porque quedó bien mal hecho, entonces le puedo mover de este acá para que quede, hay más o menos. Mientras, pero esa no es, este, la solución. La solución es de que usted le diga al cliente que tiene un mamarracho de ductos y que lo haga correctamente. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Modelo de máquina primero. Luego, número de serie. Luego, el cableado. Luego los CFMs. Ya lo dijimos. En el otro tenemos toda la información necesaria que se va a necesitar. Manómetro se llama. Para checar la presión estática, se llama manómetro. Viene con dos mangueritas y vienen dos, dos, este, puntitas que se meten adentro para testear el airflow. Es un manómetro. ¿Hejó? 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 y también le voy a medir el estatic pression entre los red y los greenos Next, vamos a insertar el estatic pression en el suplio ducto After clicking OK, vamos a turnar el blower back on Simplemente click on the service switch y el blower will come back on Our next step is refer the manometer as static pressure Now we can see here that we have 0.3 or 0.3 inches of water column static pressure differential. Record this value on the clipboard and click OK on the procedure guide. Now that we know the static pressure differential is 0.3 and we know the model number of the furnace as well as the blower speed, we can now go to the blower chart icon here at the bottom left and take out the blower chart. What we're going to do first is we're going to look up the model number, which is down at the bottom left. It's an AHUF60D14. And what speed did we have? Well, we had high speed and we can see that's here. Now it's going to be necessary to just plug in your measured static pressure, which is 0.3 here at the top, and just find the intersection point of high speed and 0.3. And we have 2125 cubic feet per minute of airflow. And this is a pretty simple process, but again, it's going to be necessary to have the manufacturer's blower performance chart. I hope you enjoyed this and I'll see you back here soon. Ok, el blower performance chart viene en el manual de la máquina y por eso desde un principio de la clase les dije que no lo tiren y lo lean. No lo agarren a la basura. No, eso es importante porque cada manufacturer tiene la información necesaria correspondiente a esa máquina. No se tira. Ok, luego vamos entonces a checar este de aquí. No sé por qué me está diciendo aquí que yo ya tengo. Ya sabes. No. No. Ok. Primero, static pressure y fan curve. Apunten eso. El procedimiento de el static pressure y el fan curve. ¿Cómo se debe de hacer? ¿Cómo se debe de hacer? Se me dice que tengo que bajarle poquito al este para que lo pueda ver mejor. No, parece que no. No sé por qué no me lo abre. Yo creo que hace por la internet porque allá de voladita se me cargaba. Es por eso que les digo que el programa sí es un poco pesadito por el hecho de que a algunos de ustedes no se les cargue rápido. Tiene que ver con el tipo de sistema que ustedes tienen. Y algo que me comentó la señora es de que ustedes deberían de utilizar el programa con Firefox o Chrome. Google Chrome o Firefox. Esos son los tipos de search engine que deben de utilizar. Si ustedes tienen una Mac y utilizan Safari, no va a funcionar con Safari. Tiene que usar Chrome o Firefox para que el programa le cargue rápido. Bueno, si no me carga, de todos modos ya la información ya le tiene. Nada más quería que cargara para que ustedes pudieran ver cómo se va a hacer. Pero igual nosotros lo vamos a hacer todavía acá en las máquinas. Se va a hacer cuando manos a la obra. Cada uno de ustedes va a agarrar la máquina, las máquinas y va a poder hacer eso allí. Aunque aquí lo muestra, ustedes lo van a poder hacer acá cuando estemos en manos a la obra. ¿Por qué? Porque esto es importante. Cuando usted vaya a hacer un trabajo de ese tipo de índole, le va a usted a dar lo necesario a la máquina y usted le va a poder entregar ese reporte al cliente. Y le diga, mira, aquí quedó la máquina como debe de ser, trabajando al Cienón. Y ahí está. No puede mentirle porque ahí está el reporte. Ahora, si usted no hace el reporte y nomás hace la pura instalación y se fue, usted es uno más del montón. La verdad. Uno más del montón que vaya a instalaciones, pero no se preocupa de hacer realmente lo que debe de ser. Entonces, pues, tiene que usted ser la diferencia. Que cuando digan, este sí sabe, porque realmente sí sabe. Porque no crean, la vida uno se topa uno con cada situación que de repente uno dice que sabe y uno no sabe. ¿Sí? Hay veces que el que traes pensando que no sabe es el que más sabe. Sí, que pones uno las pilas porque se ve uno bien mal. Que de repente estás hablando cosas que no tienen coherencia y luego después te lo prueban que estás mal. Preguntas, antes de que terminemos con esto y nos vayamos a manos a la obra. Preguntas porque no creo que no tengamos preguntas. Hemos, 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 este, cubierto buena parte de lo que hemos visto. Ya avanzamos de una cosa a otra. Pero si tienen preguntas de una vez, háganlas. Para las zonas, sí, sí, para las zonas sí tiene que llevar, por ejemplo, si vas a controlar, digamos, que yo quiero controlar estas dos partes, ¿verdad? Esta va para un lado, esta es para otro lado y yo quiero controlarla a las dos. Tiene dos termostatos que tengo que poner, uno para un lado y otro para el otro lado. Ya todo lo demás se encarga de hacerlo la zona. Lo vamos a cablear, lo vamos a cablear para que ustedes lo entiendan cómo se cablea. Para la otra semana, no, para la otra semana no, para cuando, para cuando regresemos, que va a ser en enero, les voy a mandar en el grupo a ustedes el diagrama que vamos a trabajar. Ese día ustedes van a trabajar manos a la obra en la instalación de los componentes y cómo trabajan. Allá atrás tengo varias tablitas y a cada uno de ustedes por mesa vamos a poner las tablitas y cada uno de ustedes va a poder trabajar en el cableado de los contactores, switches, focos, relays, termostatos y transformadores. Y lo vamos a testear a ver si es cierto que quedó bien. Pero esta información, quería que se la llevaran ustedes y que la apuntaran para que no se les perdiera. Los dampers se van a ajustar en base a cada uno de los cuartos. Vas, lo mides y dices, este cuarto nomás necesita 100 CFMs. Entonces yo, para, antes de eso yo metí el ducto necesario. Si yo nada más necesito 100 CFMs, pues miro mi diseño y digo, ok, pues aquí solamente necesito un ducto de 8. ¿Para qué le meto uno de 10? Estoy gastando dinero innecesariamente.